¡Suscríbete! Provocan fuga de gas tras derrumbar una vivienda en la colonia González. Mujer se pasa un alto y destroza un taxi en la colonia Doctores. Asegura guardia que recibió amenazas, caso ya es investigado por la policía cibernética. Chocan a ciclista en Avenida Martínez y Durango. Otorgan perdón a joven tras muerte de su madre en accidente. Detienen a narco menudista en acuña con marihuana y metanfetaminas. Joven causa carambola que deja saldo de cuantiosos daños materiales. Aumentan costos en algunos servicios de correos en Eagle Pass. Investigan caso de abuso sexual en contra de mujer en Del Río. Volca dura en la carretera 57, deja tres paisanos lesionados. Vuelca jeep en carretera Morelos-Allende. Espera alcalde recibir cámaras del estado, policías portarán las propias. Promedia Cruz Roja, 22 servicios de emergencia diarios. Infracciones de tránsito serán aplicadas a quienes no respeten el reglamento. Derechos Humanos revisará condiciones en las que operan las celdas preventivas de esto y mucho más. En este resumen informativo es sábado hoy. Hoy también hay noticias y nosotros así comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las seis con un minuto y la temperatura en Piedras Negras en los 16 grados centígrados. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da un gustazo enorme recibir en esta tercera edición informativa. Es el resumen, obviamente, de lo más sobresaliente que acontece en el país, en Coahuila y, por supuesto, en Piedras Negras, aquí donde comienza la patria. Mi nombre es Héctor Sergio y estamos listos para informarle durante los próximos 58 minutos. Antes, vamos con las plataformas que tenemos para ustedes. Vamos con el WhatsApp. Primero, es el 878-123-4567. Ahí está. La primera plataforma, 878-123-4567. Facilito de memorizar. Espero lo tenga usted en su memoria. La siguiente plataforma, también muy sencilla, 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes, fotografías, videos, denuncias, felicitaciones, reclamos. A lo mejor, alguna felicitación a algún funcionario que hizo bien la chamba. ¿Por qué no? También se vale. Ahí están las plataformas. También tenemos una plataforma en el Facebook. ¿Quién no tiene Facebook en estos tiempos? Este es el de nosotros. Super Channel 12. En cualquier parte del mundo, ahí estamos nosotros. Super Channel 12, línea directa al estudio, al foro, directamente con el productor 289-15. Esa es la vía de comunicación de manera directa. También, obviamente, tenemos información importante para usted en el tema de cimas, pero eso más adelante porque es tiempo del pronóstico en la voz de la autoridad del clima. Sabrina Rodríguez González. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto. Ya les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy, en estos momentos, la temperatura se registra en los 16 grados para nuestra ciudad. En la información del pronóstico, actúa la temperatura máxima que estaría alcanzando y también por la noche se espera que ya descienda hasta los 8 grados. Ya se alcanzó la temperatura máxima y ya se espera que se descienda hasta los 8 grados. Continúa esta probabilidad de lluvia que se mantiene ya muy mínima, solamente en un 20%. Se espera que continúe mayormente nublado. Para el día de mañana, domingo, se espera que la temperatura alcance como máxima a los 20 grados. Ya no existe probabilidad de lluvia y se mantiene parcialmente despejado. Para la noche, la temperatura estaría descendiendo hasta los 7 grados. Viento se encalma mayormente despejado. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días en específico. Para este lunes, temperatura máxima que estaría alcanzando los 23 grados y la mínima estaría descendiendo hasta los 4 grados. Se mantiene despejado. Para el día martes, nuevamente, ya estarían en descenso las temperaturas que alcanzarán entre los 12 grados. La mínima estaría descendiendo hasta los 2 grados y se mantiene mayormente despejado sin probabilidad de lluvia hasta el momento. Para el día miércoles y jueves, temperatura que alcanzará entre los 18 y los 15 grados y la mínima estaría descendiendo entre los 5 y los 7 grados. Se mantiene despejado al igual. Para el fin de semana, temperaturas que estarían oscilando entre los 19 y la mínima estaría descendiendo hasta los 9 grados. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentra en esos momentos la temperatura para San Antonio, Ubalde, Crystal City del río Ciudad Acuño oscila entre los 14 y los 16 grados y se mantiene nublado. Para la parte de Nava y Nueva Rosita, la temperatura estaría alcanzando los 13 grados y al igual continúa la nubosidad en aumento. Para el día de mañana, temperaturas máximas que estarían alcanzando entre los 20 y los 19 grados y se mantiene parcialmente despejado. Para la parte de Nava y Nueva Rosita, temperatura entre los 19 y los 20 grados. Al igual continúa despejado. Si usted tiene pensado conducir para alguna de estas zonas, pues hágalo con muchísima precaución y manténgase al tanto del pronóstico del tiempo aquí en Super Channel 12. Es todo por mi parte. Ya sabe que yo regreso más adelante para mantenerlo muy bien informado. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo 6 de la tarde con 6 minutos, 6 con 6. Vamos al puente internacional número 1. Ese puente tiene fila, ¿eh? De caseta a caseta, fila en el puente internacional. Así que paciencia, una buena dosis de paciencia, ¿eh? Porque sí hay fila para cruzar a los Estados Unidos. Puente internacional número 2. Ese puente que nunca... Ese está solo. Ese está solo. Váyanse por el 2. El 2 no tiene fila. Váyanse por el puente internacional número 2. 6 con 6. La temperatura es de 16 grados. Tipo de cambio. Vamos, pues, a la divisa del... Con 6 minutos, voy con mensajes. Ahí está la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Premio mayor con 15 millones de pesos al billete con el número 11.002. 11.002 está en la Ciudad de México el premio mayor. Y el segundo premio, 1.2 millones de pesos al billete con el número 52.325. Reintegros a los billetes terminados en 2 y en 5. Felicidades a los ganadores. Vamos a la información que es bastante. Esta mañana hubo una intensa movilización por parte de personal de Conagás. Y es que una movilización de los cuerpos de emergencia se presentó en la colonia González. Al reportar una fuga de gas, al arribar los elementos de bomberos y protección civil, detectaron que en un predio ubicado en la calle Alejo González entre Monterrey y Coahuila, se presentaba el derrumbe de una vieja construcción. Los trabajadores del lugar, al momento de derribar una de las paredes, le pegaron a una toma de acometida de la red de gas natural, lo que ocasionó la fuga. Personal de inmediato dio aviso a la compañía como a los bomberos y llegaron inmediatamente cuadrillas para controlar la salida del carburante. Luego que se controló la fuga de bomberos, procedieron a revisar si no había otras tuberías que pudieran tener algún problema y tras revisar a fondo, se retiraron del lugar. Todo controlado, gracias obviamente al protocolo de emergencia que tiene bomberos, protección civil y en este caso los trabajadores de Conagás. Bien por ellos, afortunadamente esta nota no trasciende, solamente se queda en una fuga de gas y afortunadamente fue controlada. Hablando precisamente de accidentes, autoridades municipales tomaron conocimiento de un fuerte accidente vial que se suscitó en la colonia Doctores debido a que un automovilista no respetó el señalamiento de alto y chocó contra el costado izquierdo de un taxi. Tomás Carlos Melchor Escamilla, de oficio taxista, circulaba con vía libre sobre la calle Armando Campos a bordo de su automóvil Nissan Suru modelo 2015 de la línea de taxis del Bravo. Al llegar al cruce con Arturo Batrés fue impactado en el costado izquierdo por el vehículo Chevrolet Aveo que era conducido por Julia Sandoval quien circulaba por dicha calle de Norte a Sur y no se detuvo en el rótulo de alto. O sea, se pasó el alto. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar del accidente a atender a cuatro personas que viajaban en el taxi. Sin embargo, se determinó que estas personas no presentaban lesiones de gravedad, no fue necesario trasladarlas a un hospital. Aquí la recomendación para nuestros amigos taxistas que sé que nos ven y que son muchos. Querido compañero taxista, cuando tú subas pasaje a tu unidad, invítales de una manera atenta, amena, amable, con respeto, que se pongan el cinturón, ¿verdad? Muy buenas tardes. ¿Podría usted ponerse el cinturón de seguridad para precisamente cumplir con el protocolo que marca la ley? Algo así. Pero el tema es que los invite usted de una manera elegante, bonita, no que sea usted, este, pues, grosero, rudo. No, no, no. De una manera amable. Póngase el cinturón de seguridad, por favor, antes de avanzar yo con mi taxi. Y mire, seguramente así creemos conciencia. Seis con diez tenemos en la vía de comunicación a Armando Valdés Martínez, fin de semana. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué sucede en Piedras Negras? Buenas tardes, Sergio. Pues mira, fíjate que todo, a pesar de las lluvias que se presentaron, no se han registrado cientes diales. Lo que sí es que toda la Fiscalía General de Justicia, en los últimos momentos, tomaron conocimiento ya la Policía Cibernética de lo que es de las sábanas, de las llamadas telefónicas que realizó Juan Ignacio Banda Alonso, Guardia de Seguridad del edificio de Cimas, quien fue detenido como presunto responsable de robo y daños combustibles de ese lugar por más de 140 mil pesos en efectivo, así como los daños ocasionados al lugar. Sin embargo, será la Policía Cibernética quien, dentro de las investigaciones que llevan a cabo, apoyan a la Policía o a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 para determinar de dónde salieron las llamadas que, según esto, comenta el vigilante que le hicieron de un teléfono celular. Él asegura que se encontraba en su guardia cuando en la madrugada recibió unas llamadas amenazantes en contra de su familia y en contra de él, que supuestamente que si no cometía daños y que si no robaba cierto dinero de ese lugar, sería, pues bueno, le iría mal, es decir, podrían acabar con la vida de sus familiares. Según él, en sus declaraciones señala esa situación, pero, pues bueno, será la Policía Cibernética la que, apoyando a la Fiscalía General de Justicia, determine si es cierto o no es cierto lo que Juan Ignacio Banda Alonso menciona dentro de esas declaraciones, declaraciones que están siendo amenazadas al parte informativo homologado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, quien integra una evaluación por el motivo de robo, así también como daños en propiedad ajena. Y el día de hoy, por otra parte, hablando de accidentes viales, registró un accidente donde Cristian Elías Martínez, de 76 años de edad, resultó lesionado al circular en su bicicleta. Como probable responsable, fue señalada Brenda Edith Espinosa Gaitano, de 5 años de edad, quien conducía un chévere de trapeo Guindos, modelo 2019. Ella circulaba sobre la avenida Durango y al llegar a la avenida Martínez, no se dio el derecho de vía e impactó al ciclista, lo que ocasionó daños de lesiones de conciliación. Para médicos, acudieron al lugar a tomar conocimiento de estos hechos y trasladaron a la persona lesionada al hospital para su atención médica. Otra información, y por último, hablando de accidentes, José Manuel Moreno Palacios, de 18 años de edad, que duró casi cerca de 36 horas detenido por el accidente vial donde muere su madre María Los Ángeles Palacios Sánchez, de 44 años de edad, quien tenía su homicidio en la colonia Valle de las Flores, pues bueno, ya obtuvo su libertad, toda vez que su mismo padre pues otorgó el amplio perdón para la extinción de la acción de la justicia penal, además del sufrimiento de ver a su madre morir en su vehículo cuando le explotó una llanta y se impactó contra un poste propiedad de Comisión Federal de Electricidad sobre el boulevard Armando Treviño, pues no prestaba la pena de que se encontraba detenido y no podía asistir a los funerales, lo que tanto es que su padre acudió a preguntarle lo que es el perdón correspondiente, y José Manuel Moreno Palacios obtiene su libertad, mientras que el otro adulto, Francisco Mota, y los dos menores que viajaban en ese vehículo al momento del accidente se recuperan ya de esas lesiones. Pues Héctor Sergio, audiencia, esta es información policíaca más importante generada hasta estos momentos en sábado, un sábado lluvioso. Pues sí, eso es correcto, ya le otorgaron el perdón a este joven, obviamente pues no buscaba la muerte de su madre, fue un accidente, la familia misma le otorga el perdón, y esta lección de vida no la olvidará jamás, Armando. Desgraciadamente, doctor Sergio, independientemente de lo que hemos hablado, de lo que has hablado en tus programas, la velocidad de inmoderada, yo pude haber reventado el neumático porque es una situación mecánica, pero una velocidad inmoderada, pues es más difícil encontrar un vehículo, y pues hay que tener que hacer caso a los señalamientos mundiales, y más ahí por la técnica 38 que están con unas boyas y, bueno, en una escuela secundaria. Exactamente, hay una zona escolar, es importante, y a veces no nos acordamos ni siquiera de la condición en la que tenemos nuestros neumáticos, que ya están viejos, que ya han sido ponchados, que han sido reparados en reiteradas ocasiones, y nos subimos y le damos y le pisamos al acelerador sin pensar en la factura tan cara que podemos pagar, como en este caso que fue la muerte de una señora. Armando, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. 6.15, vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Nosotros ya volvemos. Quiero que sepas que me duele mucho haberte perdido, y que mi vida ya no es la misma sin ti. Mi único consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti. Querido celular, gracias a que di el e-mail al reportarte cuando te fuiste, nadie más podrá utilizarte. Basta tu código e-mail y una llamada a tu compañía telefónica para bloquear definitivamente el uso de tu celular en caso de robo o extravío. Consulta este código ingresando asterisco gato 06 gato. Posdata, siempre te querré. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Seis de la tarde, ya con 17 minutos, la temperatura en los 16 grados centígrados. Al continuar con la lucha contra el narcomenudeo por parte de la Fiscalía General del Estado, elementos investigadores de esa dependencia llevaron a cabo la detención de Roberto Daniel Puentes Huerta, 33 años de edad, bajo los cargos de posesión de narcóticos. Los investigadores hacían su rondín de vigilancia por la colonia 28 de junio en Acuña y detectaron sobre la calle Manuel Altamirano a este tipo que caminaba de una manera sospechosa. Incluso los vecinos lo habían reportado porque al parecer vendía droga. Al marcarle el alto, se le hizo una revisión entre sus pertenencias y le encontraron una bolsa de plástico donde traía 88 envoltorios transparentes, los cuales en su interior contenían polvo blanco granulado con las características propias de la droga conocida como metanfetamina o cristal. También en la otra bolsa traía 36 envoltorios de plástico transparente. Estos contenían hierba verde y seca, ya se la sabe usted, con las características propias de la marihuana. La cannabis, es correcto. Además de traer esas dos bolsas, en una tercera traía 90 pesos que al parecer era producto de la venta de droga. El detenido, al igual que lo decomisado, o sea, cristal y marihuana, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común para deslindar responsabilidades. 6 con 18 minutos hablamos de responsable, pues responsable fue un joven de 18 años, apenas le habían entregado la licencia para conducir. ¿Y sabe qué pasó? Provocó una carambola. Esta es la historia. Un choque múltiple donde participaron cuatro vehículos se dio ayer por la tarde sobre la carretera Acuña Presa de la Amistad y Libramiento Emilio Mendoza a la altura del Parque Industrial Amistad. En esta situación muy difícil, por cierto, y muy comprometedora y muy cara, se encuentra este joven, Rodolfo Contreras Guerrero, 18 años. Manejaba un vehículo modelo 96 color negro, que se impactó en la parte posterior de otro vehículo, color gris, que conducía Daniel Alfonso Robles, también de 18 años. Aquí mucho tuvo que ver la velocidad inmoderada. Y para colmo de males, no me había percatado de esta nota, para colmo de males, en este joven que se llama Rodolfo Contreras, su carro trae placas de cartón. Sí, señor. Entonces, olvídate tú del seguro que te da recaudación cuando pagas las placas, ¿verdad? Porque tenemos un seguro, usted no sabía, tenemos un seguro. Pues el señor trae placas de cartón, ojalá y los promotores de esas plaquitas de cartón, vayan y le ayuden y lo asesoren, porque tiene 18 años y se anda creyendo lo que muchos dicen. 6,20, temperatura, experiencia total, 16 grados la temperatura. Elia Saribarra nos informa sobre los cambios que sufren las postales de correos en la vecina ciudad de Golpas. Usted es asiduo a mandar cartas, a comprar timbres, pues estos ya tendrán un costo más alto. A partir de la semana entrante, algunos de los servicios que ofrece la oficina postal de esta ciudad se verán incrementados desde 5, 10, 15 y hasta 20 centavos, dependiendo de ciertas especificaciones. Así lo anunció el director regional de Correos, Ernesto Saucedo, quien añadió que además el uso de buzones también se incrementará entre 1 y 2 dólares. En la estampilla regular, que es la de primera clase, sube de 50 centavos a 55 centavos. Hay muchos gastos que se van a subir de los costos de estampilla. Hay una lista, y les voy a dar una copia para que puedan ver la lista de todos los cambios que se van a hacer. Hay cosas que bajaron, digo, o sea, que es la segunda onza, se fue de 20 centavos a 15 centavos, ahí también bajó poquito, pero como quiera, la primera onza, que es la carta normal, que es la de 50 centavos que estaba ahorita, va a subir a 55. Una cosa que sí les digo, si compran las estampillas que dicen forever, cuando suba el precio, es el mismo precio de lo que subió. Si la compran ahorita en estos días, antes de que sea el fin de semana, a 50 centavos, va a valer 55 centavos comenzando el lunes. Todo eso subió también, hay lo de Priority Mail, como todo depende en el peso, pero hay unas que subieron 20 centavos, otras subieron 15 centavos, lo más depende en el peso y la distancia donde la van a mandar. No lo puedo decir exactamente en todas, pero sí subió en muchos de los aspectos. Sí, 10, 15, 20 centavos subió en el costo, y eso estamos hablando de la primera onza. Y adicional de eso, pues si vas a mandar algo más pesado, sigue subiendo un poquito más. Los buzones de aquí, no creo que cambió mucho aquí, lo mucho que cambia normalmente es un dólar. No me han dado la lista exactamente de qué es el precio nuevo, porque ya vamos entrando desde cuando ya nos dan la lista de los precios nuevos. Pero cada buzón, como le digo, es diferente, dependiendo del tamaño también, pero normalmente sube de un dólar a lo mucho a dos. Voz informativa, L.A. Zaribarra. Seis de la tarde con 22 minutos, temperatura en Piedras Negras en los 16 grados centígrados. Detectives del Departamento de Policía investigan la violación múltiple en México de una salvadoreña de 23 años de edad, quien fue detenida por oficiales de la Border Patrol. 23 años, el calvario de buscar a la pesadilla norteamericana cruza el río Bravo, expone su vida y de pasada la violan y todavía es detenida. La historia dice que oficiales de la Border Patrol de la estación en Del Río llevaron a cabo la detención de esta joven salvadoreña, 23 años de edad. Imagínense, 23 años. Bueno, deja su país, busca el sueño norteamericano y lamentablemente al momento en que le cobran los polleros, porque fueron varios, pues ella no cuenta con el capital suficiente, le cambian el precio, la tarifa pues, y necesitan estos muchachos lamentablemente satisfacer sus bajos instintos de una manera cobarde y abusan de ella. Fueron varios. Afortunadamente elementos de la Border Patrol la atendieron y esta jovencita ya está siendo atendida, pero una vez que sea atendida y una vez que la den de alta, pues obviamente será procesada por el delito que cometió. Joven de 23 años, salvadoreña. Toda la vida por delante y mire lo que pasó. En fin. Hablábamos de las volcaduras, pues se registró otra. Ahora fue en la carretera 57. Hay tres paisanos lesionados, tres personas residentes del estado de Texas, terminaron lesionados, volcaron su camioneta sobre la carretera federal 57 con dirección Nueva Rosita Allende a la altura del aeropuerto. Cuando uno de los neumáticos, lo que hablábamos con Armando Valdés, uno de los neumáticos tronó, se reventó y por la velocidad inmoderada, el conductor pierde el control del volante y volcaron. Fue a las 20.50 horas de ayer, cuando paramédicos del Cuerpo de Bomberos en Nueva Rosita se trasladaron en clave hasta la carretera federal 57 para trasladar a tres conacionales que resultaron lesionados al volcar su camioneta tipo Lexus Modelo 99 con placas de Texas. Los lesionados fueron identificados como Enedelia Cervantes de 73, Timoteo Escobar de 71 y Silvia Vargas de 54 años, todos originarios de San Antonio. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos trasladaron a esas tres personas hasta la sala de urgencias. Afortunadamente, los daños, las lesiones que presentan no ponen en riesgo la vida. El que sí está, obviamente, en cama es Timoteo Escobar, 71 años, él sufrió fractura de clavícula. Vaya situación. Mire, viendo estas imágenes, le fue bien, en serio. 6.25, hablando de volcaduras. Un fuerte accidente automovilístico se registró esta mañana, ahora fue en la carretera Morelos-Allende. Una familia completa volcó el Jeep y no hubo acá lesionados. Protección Civil de Morelos brindó primeros auxilios a los accidentados mismos que presentaban miedo, crisis nerviosa y golpes muy leves. Moretones, pues. El departamento recomendó a los automovilistas conducir con extrema precaución ya que la carretera está mojada por la llovizna. Trascendió que la unidad Jeep Wrangler color azul sufrió daños de consideración. Era conducida por Cintia Rodarte, ella es de Acuña y se dirigía a Saltillo acompañada de César Contreras de 18 años de edad. Esta joven pareja, mire cómo quedó, de verdad, de milagro, de milagro se salvaron. O sea, les fue bien, les fue muy bien, un rasguño si acaso. Pero vea esto, el Jeep quedó inservible, pérdida total ese Jeep. 6 con 26, leo mensajes que ya son bastantes y agradezco la confianza que nos tienen. Dice una persona, en el Boulevard Venustiano Carranza no funciona el semáforo y como tránsito tiene una camioneta y un señor de ingeniería vial. ¿Cómo es posible que no tengan un tránsito o una patrulla? El señor no tiene ni siquiera un chaleco. Parece que no hemos aprendido en el tema de cuidar a nuestros policías. Parece que no hemos aprendido que los policías cuando dan vialidad tienen que portar un chaleco, un chaleco que se vea, un chaleco fluorescente, un chaleco que se mire a cuadras de distancia. Acuérdense lo que pasó acá por el Parque Industrial de la Amistad, en donde lamentablemente mataron precisamente a un oficial que estaba dando vialidad. Pasaron arriba, por encima de él. Y parece que no entendemos. No les dan chaleco, no tienen los suficientes chalecos o los policías no se ponen los chalecos. Hay que ver qué sucede con eso. Pero le agradezco mucho su mensaje. Qué amable de su parte y qué oportuno su mensaje. Otros mensajes que nos mandan y que agradezco de verdad su confianza. Dice una persona, a ver quién atiende a estos dos empleos de un restaurante que se la pasan rompiendo botellas atrás del hotel y nos mandan el video precisamente. A ver si puedes bajar el video. Es correcto. Se supone que hay un centro de reciclaje y nos están mandando este video de los jóvenes que trabajan en este restaurante quebrando botellas. ¿Qué hubo? Cuidado con los dueños. Dueños, fíjense bien lo que están haciendo sus empleados porque los hacen quedar muy, muy mal. Muy, muy mal. Otro mensaje. Dice, hola, buenas tardes. ¿Nos puedes decir cómo se encuentran los cruces internacionales? El uno está lleno, el dos ya casi a punto de llenarse. Hola, disculpa. ¿Sabes qué papeles tengo que llevar para la Feria del Empleo? Sí, sí lo sé. Tu CURP, para empezar, una solicitud de empleo, de esas amarillas, de las printaform. Pídele en la papelería, printaform. Pide 17 solicitudes de empleo, por favor. ¿Por qué 17? Porque son 17 empresas. Llénalas desde hoy o todo el domingo con tiempo, con letra legible, con una fotografía reciente, que se vea que tienes ganas de trabajar. La información que le pongas a la printaform, que sea accesible y que sea de verdad. No inventen que tienen el 90% de inglés porque les pueden preguntar cosas en inglés y quedan mal, ¿verdad? Así que, ah, y otra recomendación. A la gente que pongan como referencia que de verdad los conozca. Porque aquí hemos tenido llamadas de gente que ni conocemos y que aplican para trabajos. Y no es correcto. A mí me han tocado varios. Entonces, si yo no los conozco, no los voy a recomendar. Es obvio, ¿cómo voy a recomendar algo que? Que desconozco, ¿no? Vamos con el video. Miren lo que pasa en este restaurante de Piedras Negras. Ya sabe usted qué restaurante es, ¿verdad? Mira nada más. Eso. Quebrando las botellas. Eso. Qué lindura. Qué bárbaros. Ahí están las criaturas. Ya sabe usted cuál restaurante. No le voy a decir cuál porque ya sabe usted cuál es. Mira, ahí está. ¿Qué hubo le? Ahí están. Soltando la canilla, el canillazo y luego venga el zapateado. Ahí vamos a bailar un poco. Y échale. Venga. Ahí está. Quebrando las botellas. Bueno. Ya sabe usted qué restaurante es, ¿verdad? Muy bien. Pausa comercial. No se vaya. Ya son las 6.30 tan rápido. Oye, bueno. Pausa. Volvemos. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 29 años y el deseo de estudiar o trabajar, entra a www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx. De acuerdo a tu ubicación en cualquiera de las 32 entidades del país, revisa las opciones que tienes para capacitarte, ya sea micro, pequeña o gran empresa, institución gubernamental u organización de la sociedad civil. Recibe una beca de 3,600 pesos al mes durante un año y adquiere las habilidades que harán de ti una persona más competente en el mundo laboral. Gobierno de México. 28 minutos para que sean ya las 7 de la tarde. La temperatura en Piedras Negras en los 16 grados. Desde que comenzamos este resumen informativo, tenemos 16 grados centígrados. El alcalde Claudio Mario Bres Garza espera que Piedras Negras sea tomado en cuenta por parte del Estado para la adquisición de cámaras de seguridad. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, reconoció que desconoce si el gobierno del Estado contempla a esta frontera dentro de la adquisición de cámaras urbanas que realizará en las próximas semanas. Reconoció que si bien con las cámaras con que contaba la ciudad, cuyo monitoreo ya realizado por las propias autoridades estatales en el C4, se tiene una buena cobertura, añadir más permitiría reforzar la vigilancia en la localidad. El gobierno del Estado anunció que contempla la adquisición de cámaras con reconocimiento facial y donde inicialmente solo se tiene contemplada su instalación en los municipios de Torreón y Saltillo. Asimismo, Bres Garza reconoció que ya se está trabajando en la adquisición de las cámaras de vigilancia personales que portarán los elementos de la policía preventiva, así como de tránsito y vialidad. En el caso particular de estos últimos, se acelerará el paso debido a que a partir del 1 de febrero inicia el periodo de expedición de multas luego de un mes de advertencias. Leí y vi lo que me estás mencionando y escuché que hay una cantidad para Saltillo-Torreón, no se mencionó ningún otro municipio, quisiera pensar que Piedras Negras, como muchos otros municipios, también podemos accesar. Claro que a la ciudad le interesa su seguridad íntegramente, entonces sí, sí abonaría como a los proyectos que yo he mencionado de dotar de cámaras personales a los elementos en una primera instancia de tránsito, porque se vienen ya los tiempos donde se termina el periodo de advertencias y quisiera que no exista una sola multa, pero pues a partir del 1 de febrero es otra la situación. Voz informativa Armando López Capetillo 26 minutos y serán las 7, es correcto, 26 y serán las 7, la temperatura en los 16 grados centígrados, el tema de la Cruz Roja es un tema muy delicado, porque la Cruz Roja pues tiene muchas salidas de emergencia, 22 aproximadamente dice el presidente del patronato de la Benemérita Institución, 22 a 23 salidas diarias y lamentablemente en algunas de ellas son salidas en falso, porque las llamadas son falsas, vea. Aunque al final del presente mes se realizará un balance, hasta el momento la Cruz Roja ha tenido un incremento importante en el número de salidas para atención de emergencias, reconoció el presidente del patronato, Homero Martínez Montalvo. Estableció que antes de la firma del convenio con el municipio para brindar el servicio de ambulancias, se tenían alrededor de 7 salidas diarias, pero a raíz del citado acuerdo, el promedio ronda entre los 20 y 22 servicios. Por ello, se ha tenido la necesidad de modificar el esquema de trabajo de la Benemérita Institución, incluso con la recontratación de algunos paramédicos, con el fin de tener suficiente personal. Homero Martínez agregó que se ha dispuesto de dos unidades de ambulancia por la mañana, dos por la tarde y una durante la noche, todas equipadas al 100%. Pues mira, te puedo decir que desde que se hizo el convenio, estamos tratando de mantener la revisión de la estadística, y eso es algo que ya en este momento, en los primeros 15 días, podemos tener una evaluación. Y hemos aumentado, pues teníamos 7 servicios más o menos diarios en promedio, y en este momento andamos alrededor de entre 20 y 22, sobre todo lo que es en el día, ¿verdad? ¿Con cuántas unidades está brindando esta atención? Nosotros tenemos dos unidades en cada turno, lo que es mañana, tarde y una en la noche. Eso es con lo que se están manejando. ¿Y paramédicos cuántos? Hicimos una recontratación de paramédicos para que estén operador y paramédico. Voz informativa, Armando López Capetillo. 24 minutos y serán ya las 7. Hay una controversia enorme en la avenida Carranza. Los comerciantes están irritados, molestos, algunos hasta desesperados, porque no quieren que se multe la gente que se estaciona frente a sus comercios, y ellos no tienen cajones para estacionar sus coches o sus clientes. Incluso ellos a veces se tienen que estacionar ahí, ¿no? A partir del 1 de febrero, querido amigo, si usted se estaciona en una línea amarilla en la avenida Carranza, será usted multado, ¿eh? Y si usted es reiterativo, le van a aplicar un candado y no se lo recomiendo. Pero bueno, obviamente los comerciantes ya fueron a presidencia, de presidencia los mandaron a Canaco, Canaco los mandó a presidencia, y ahí se la lleva, ¿no?, la burocracia, de aquí para allá y de allá para acá. El tema es el siguiente. El municipio no será flexible cuando usted y yo rompamos las reglas. ¿A qué me refiero? Si nosotros incumplimos con el reglamento, seremos debidamente sancionados. Vea. La directora de Vialidad y Tránsito Municipal, Marina Lozano Yañez, indicó que todas las personas que no acaten el reglamento de tránsito vigente serán acreedores a una sanción económica a partir del 1 de febrero. Estableció que dentro del documento están tipificadas todas las faltas por las que un conductor puede ser infraccionado, incluido el no portar el cinturón de seguridad, el uso del celular, estacionarse en lugares prohibidos, entre otros. Dijo que en el caso de quienes circulan a mayor velocidad de la permitida, ya se han emitido sanciones económicas a los infractores que han sido sorprendidos durante los operativos radar realizados de manera aleatoria. Todas están tipificadas en este ordenamiento, en estos códigos de infracción vigentes al 2019. Es el uso del celular cuando vas conduciendo, es las altas velocidades, porque son muy altas las velocidades, es la falta de cinturón, estacionarte en banquetas, que también las banquetas son para los peatones, estacionarte en lugares para personas discapacitadas. Todo esto es un ordenamiento. Lo que el señor alcalde quiere, y ha estado muy insistente en esto, porque él tiene estudios muy importantes de vialidades que él desde el día 2 de julio del año pasado empezó a conocer sobre temas de esto. Él está muy interesado en que todo funcione de acuerdo a una normalidad, a un respeto, a una seguridad del conductor y de los peatones mismos. Directora, si bien esto es una campaña de concientización, en unos operativos anteriores nos comentaba, ya se han hecho algunas infracciones, porque ahí sí no hay motivo de dar como que la atención, ¿no? Así es. Mira, dentro de los operativos nos ponemos cortos, porque estamos, esto se trata de dar advertencias, de que la gente conozca sus derechos y también sus obligaciones como conductor. De decirte, de 18 vehículos que detenemos, solamente se han levantado seis infracciones, algunas por el exceso de velocidad, que eso no se puede pasar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Sobre aviso, no hay engaño, así que si usted a partir del 1 de febrero decide llegar a un restaurante aquí por La Carranza, que hay bastantes, si piensa llegar a la clínica de especialistas a visitar a un amigo o algún pariente, si considera usted llegar a unas empanaditas que están por ahí enfrente, ni se le ocurra pararse enfrente, porque lo van a multar. Sobre aviso, no hay engaño, ¿eh? 20 minutos y serán las 7. Derechos Humanos revisará las condiciones de las celdas preventivas en toda la región para que estas celdas cuenten con las medidas necesarias para quienes ahí son llevados. La tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Blanca Esther Jiménez Franco, indicó que de acuerdo a su programa de trabajo, este año realizarán la supervisión de los centros de detención preventivos de toda la región norte. La funcionaria comentó que dentro de las visitas de inspección, se incluyen el Centro de Readaptación Social, así como los hospitales generales y los centros psiquiátricos. Estableció que como se trata de revisiones sorpresas, no se puede adelantar la fecha aproximada de cuándo el personal de la Comisión hará lo propio en dichas instalaciones. Ese tipo de supervisiones se realiza de manera anual, de acuerdo a nuestro programa de trabajo que viene contemplado en nuestra ley, se nos autoriza para poder llevar a cabo supervisiones a las cárceles municipales, a los centros de readaptación social, así como también a los hospitales generales, de los hospitales psiquiátricos en todo el estado. En razón de ello, aproximadamente cada año realizamos las supervisiones a estas cárceles. ¿En este 2019 todavía no se tiene el programa para cuándo? Bueno, en razón de la tipo de diligencia que se realiza, no te puedo decir cuándo se tendría lo que es la, vaya la programación. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 18 minutos y serán ya las 7, la temperatura en Piedras Negras, 16 grados centígrados. Casa Omnia, que seguramente usted la conoce, solicitó apoyo al presidente municipal para obviamente el sostenimiento de la atención a los niños con necesidades muy, muy precarias. Con tres albergues en la ciudad y un gasto operativo de alrededor de 150 mil pesos, Omnia Casa del Niño solicitó el apoyo del municipio para sufragar parte de su sostenimiento, reconoció la directora Madre María Guadalupe Bastida Ocampo. Es por ello que en días pasados acudió a la presidencia municipal para reunirse con el alcalde Claudio Bres, de quien dijo mostró apertura para buscar la manera de apoyarles con recursos económicos, como otras administraciones. Estableció que el edil nigropetense se comprometió a darles respuesta en las próximas semanas, ya que buscará gestionar que el apoyo sea en conjunto con empresas, así como con la sociedad civil. De igual forma, la Madre Lupita Bastida señaló que además se reciben apoyos de la ciudadanía en general, así como de la iglesia, con el fin de brindar la atención de los niños que acuden a las casas. Omnia ofrece apoyo académico, alimenticio, valores, arte y en otros aspectos más a niños de escasos recursos, luego de salir de clases, mientras sus padres se encuentran trabajando. Sí, gracias a Dios. Es una persona muy amable, muy disponible, muy atenta. Nos escuchó, nos escuchó muy bien, escuchó la necesidad de Omnia. Y bueno, en breve nos va a dar respuesta a lo que le hemos pedido. ¿Cuáles son las necesidades? Mira, lo que pasa es que en este momento Omnia está batallando en el recurso para comidas, para operación. Entonces, él nos va a ayudar a tener recursos por medio de la sociedad, de las empresas. ¿Ya se había tenido apoyos en las anteriores administraciones? Sí, sí, todo el tiempo nos ha apoyado el municipio. Por eso quisimos venir a ponernos a sus órdenes, porque Omnia funciona por tres medios, iglesia, sociedad y municipio. Entonces, pues, los tres tenemos que trabajar en conjunto, porque si no se desbalancea Omnia. ¿Cuánto asciende el gasto operativo de Omnia en Piedras Negras? Mensualmente 150 mil pesos. ¿Cuántas casas tiene? Tres casas. Voz informativa, Armando López Capetillo. 16 minutos y serán las 7. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la información del pronóstico con Sabrina Rodríguez. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras Al Seguro Social, pues ¿sabe qué? No se puede. Si bien las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social requieren de la contratación de alrededor de 37 médicos especialistas, el resto de las áreas no contratarán personal en el corto plazo. Ello significa que no se tiene contemplada la apertura de la bolsa de trabajo para dicha dependencia, reconoció el representante del Sindicato de Trabajadores en la región, Rafael Padrón Cárdenas. Estableció que la bolsa se abre de acuerdo a los requerimientos superiores y donde el Instituto tiene la facultad de cubrir el 15% de las vacantes con trabajadores eventuales. Padrón Contreras señaló que actualmente se tiene elaborando, bajo el rubro sindical, alrededor de 1.200 trabajadores en Piedras Negras y los cinco manantiales. Hoy por hoy se da de acuerdo a requerimiento, en este momento no hemos recibido instrucciones de nuestra superioridad para dar una apertura en este momento. ¿Y en el caso de las plazas sindicales todas están ocupadas? En este momento sí, se cuenta con personal eventual, de acuerdo con lo marca el lineamiento, obteniendo el 15% de personal eventual sobre el total de la plantilla. ¿Cuál es el total de la plantilla? Aquí tenemos alrededor de 1.200 trabajadores de base en la región. Voz informativa, Armando López Capetillo. Hablando precisamente de atención médica, Brigada Ruedas de Esperanza se va a complementar con otros servicios de salud. Platicamos con el pastor Julio Ruiz y él nos tiene los detalles de esta brigada que es muy buscada por los nigropetenses. Además de las sillas de ruedas, bastones y andadores que se otorgan de manera gratuita durante la Brigada Rueda de Esperanza, esta campaña se complementa con otros servicios integrales de salud. El pastor de la Iglesia Bautista Fuente de Vida, Julio Ruiz, informó lo anterior y dijo que otras atenciones que se otorgarán durante esta brigada son servicios dentales, lentes graduados, detección de diabetes, presión arterial, entre otros. Agregó que para recibir un par de lentes, así como los servicios dentales, se tiene que hacer una cita, por lo que hay que marcar al teléfono 78-237-40 para quedar debidamente registrado. Como se ha hecho año con año, pues estamos trabajando con atenciones dentales, lentes graduados, detección de diabetes, hipertensión arterial, estamos haciendo un agregado ahí de consejería familiar, que estamos viendo que ahorita hay situaciones que necesitan ser atendidas, y también un área infantil. Mucha gente viene con sus niños y de repente andan por ahí sueltos y queremos también brindarles, no solo entretenernos, darles un tiempo con valores, con principios que puedan reforzar el trabajo que queremos hacer con las familias. ¿Para ello también deben de venir previo o ese día del evento se puede acceder a estos servicios? Sí, hay que llamar, hay que hacer una cita, tanto para lentes y dental, los otros servicios no ese día, pero lo que es lentes y dental, sí, hay que hacer una cita, no tiene que venir aquí a las oficinas, simplemente con una llamada telefónica usted puede agendar su cita, ¿verdad? Entonces, sí, el número para hacer su cita es el 78-237-40, ¿verdad? 78-237-40 y aquí le van a atender y le van a agendar su cita. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 11 minutos y serán ya las 7, la temperatura en Piedras Negras en los 16 grados centígrados. Lamentablemente se siguen registrando casos de maltrato animal. El último que vimos de verdad fue o es inolvidable y llamó la atención a nivel mundial. Hay agentes de la Interpol buscando a este sujeto, Gerardo Humberto Herrera Escobedo, el mataperros, precisamente por ese acto irresponsable. Hoy platicamos precisamente con las dirigentes de las asociaciones protectoras de animales, en este caso Protecani, y nos da a conocer, nos dan a conocer el tema precisamente del maltrato que se sigue presentando en la ciudad. La presidenta de la asociación Protecani, Aida Cantú Sayas, lamentó que conductas de odio y de querer dañar a los animales se estén replicando en personas a las que les importan las consecuencias que ello les pueda carrear. Dijo que tras el terrible hecho donde un joven, el cual sigue prófugo de la ley, diera muerte de manera brutal a un animalito, otras personas se han identificado con el hecho y han tratado de imitarlo. Comentó que prueba de ello fueron dos casos, uno en Musquis y otro en Nueva Rosita, donde algunas personas dieron muerte a varios perros colgándolos de un árbol, por lo que se pide justicia y castigo para los responsables. Sí, lo vimos después en un caso en Musquis y en Nueva Rosita, donde colgaron a otros perros. Claro, definitivamente, esto es un patrón de conducta que se copia, que se sigue, y pues como repito, no deja nada bueno en la sociedad, al contrario. Entonces sí, ojalá pronto se lleve a cabo la justicia que tanto pedimos, para que otras personas vean que la ley existe y que no solo está guardada en un cajón de escritorio y que esto sirva como escarmiento y por todo, ¿verdad? Por todo lo que implica este tema. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Muy buenas noches, le agradezco que haya continuado con nosotros aquí en Telezócalo Nocturno. En estos momentos la temperatura se registra en los 16 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Ya les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para esta noche la temperatura estaría descendiendo hasta los 8 grados. Continúa esta precipitación, pero se mantiene muy mínima, solamente en un 20% de probabilidades de lluvias. Para el día de mañana, domingo, temperatura máxima que alcanzará los 20 grados y se espera que ya para mañana esté parcialmente espejado. Para la noche, la temperatura estaría descendiendo hasta los 7 grados sin probabilidad de lluvia. Hasta el momento para el día de mañana se mantiene despejado durante la noche. También le tenemos toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días. Temperatura máxima que estaría alcanzando el día lunes entre los 23 grados y la mínima estaría descendiendo hasta los 4 grados. Se mantiene despejado para el día martes y miércoles. Ya estaría nuevamente descendiendo la temperatura entre los 12 y los 15 grados y la mínima entre los 5 y los 2 grados. Se mantiene despejado también para la próxima semana sin probabilidad de lluvia. Para el día jueves, preámbulo, el fin de semana alcanzará la temperatura en los 18 grados y la mínima estaría descendiendo hasta los 7 grados. Para el fin de semana se mantiene temperatura similar entre los 19 grados y la mínima estaría descendiendo hasta reportar los 9 grados. Se mantiene mayormente despejado para el día viernes y sábado parcialmente despejado. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues le tenemos toda la información de cómo se encuentra en esos momentos la temperatura para San Antonio, Ubalde, Crystal City del río Siracuña oscila entre los 14 y los 16 grados y se mantiene nublado hasta el momento. Para la parte norte de Coahuila, Nava, los 5 manantiales y la región carbonífera, las temperaturas alcanzan los 13 grados y al igual continúa la nubosidad en aumento. Para el día de mañana se espera que las temperaturas máximas estén alcanzando entre los 20 y los 19 grados y se mantiene despejado tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, 19 y 20 grados para la parte de la región carbonífera, despejado hasta el momento. Así que muchísima precaución y manténgase muy al tanto del pronóstico del tiempo aquí en Super Channel 12. Hasta aquí con la información. Ya sabe que ya regresamos nuevamente con la información del pronóstico del tiempo el día lunes. Le decíamos que tenga un excelente fin de semana. Buenas noches. Micare presentó El pronóstico del tiempo Seis minutos y serán ya las siete. Entonces el pronóstico, Sabrina Rodríguez González, sigue marcando lluvia para el próximo fin de semana. ¿Es así? Claro que sí, compañero. Bueno, hasta el momento solamente se mantiene la probabilidad de lluvia para el día de hoy. Hoy teníamos un 50%, después disminuyó hasta un 40% y ahorita por la noche solamente tenemos muy mínimo un 20%. Pero para la próxima semana no se han presentado ninguna probabilidad de lluvia hasta el momento, compañero. Perfecto. ¿A quién le va a usted en el fútbol americano el próximo fin de semana, el Super Bowl? ¿Los Patriotas o los Rams? Los Patriotas. A los Patriotas de Tom Brady. Todas las mujeres, mayoría de ellas le va a los Patriotas. ¿Será por Tom Brady o por qué será? Yo le voy a los carneros de Los Ángeles, sí, señora. Así que a ver cómo nos va el próximo domingo. Esta semana que viene, Sabrina, van ustedes las mujeres, por ejemplo tú con tu novio o las señoras con sus esposos, por favor déjenles el control remoto. Pónganle pilas al control y aquí está, tenga, para poder ver el fútbol americano a gusto. Hay casos como muy contaditos en donde la mujer es la que le gusta el deporte y al hombre no, pues el fin de semana que entra es de fútbol americano y en todos los centros comerciales, Sabrina, verás promociones de fútbol americano, comerciales con fútbol americano, el tema de fútbol americano, jerseys por todos lados de Patriotas o carneros, banderitas, ¿no? Pues es una semana muy especial por muchas cosas, por ejemplo, el Supertazón es el evento más caro de todo el mundo, se venden los boletos más caros de todo el mundo, el costo de anuncio es el más caro de todo el mundo, la transmisión es la transmisión más cara de todo el mundo, el espectáculo es el espectáculo de medio tiempo, más caro de todo el mundo y más visto, obviamente. Ahí aunque no les gusta el fútbol americano, ahí están sentadas viendo el Super Bowl por el espectáculo. Con toda la familia. También pues excelente van a estar las condiciones de cielo porque se espera que la temperatura para el fin de semana esté oscilando entre los 19 grados por la noche, temperaturas de un solo dígito, pero van a estar bastante agradables para convivir con la familia, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento, pero estaremos muy al tanto durante toda la semana para darles la información para este esperado Super Bowl. Eso es correcto, ya nos vamos Sabrina Rodríguez y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz, mañana en el foro estará la licenciada Siboney Amaranta y la licenciada Mundo Felipe Garzalara. Gracias, hasta entonces, pasará bien. Gracias. 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 Gracias.